Y aparte otra cosa chicos que me gustaría mencionar es que voy a hacer un sorteo de 10 cuentas para todos los que me sigan en StreamCamp 10 cuentas o 20 no se dependiendo de que tanto puede tener en StreamCamp Muy buenas a todos chicos que tal como estan? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos en el video del dia de hoy quiero mencionar algo que al menos para mi es algo muy importante un cambio muy importante que va a haber en el canal Que para muchos de ustedes les va a dar igual a muchos de ustedes no les va a gustar y a muchos de ustedes tambien les va a gustar Asi que bueno chicos el cambio es que bueno a ver estoy hablando mucho en esta camara y muchos de ustedes dicen que esto es relleno Cuando realmente ni es relleno ni no tiene nada que ver asi que vamos a jugar unas partidas de Skywars Para que no se anden quejando mas y les platico de que quiero hablar en este video Asi que vamos con la primera partida y comencemos con las partidas Que por cierto creo que este es el primer video que grabo en 2.0 con Minecraft Osea cuando juego unas partidas de Minecraft Ah no, 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 no me equivoque era mentira, era mentira ya Asi que nada chicos ya estamos de vuelta en la primera partida What the fuck? Por que? Oye, 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 oye What the fuck? Amigo, amiga, no, no se que seas Por favor no me mates What the fuck? Que pedo? Que? Pedo? Ahora si estamos de vuelta en la primera partida chicos Y ahora si les voy a platicar acerca del cambio que voy a hacer No se lo voy a, osea no voy a hacer mucho, mucho rollo para ir directo al punto El punto es que voy a volver a hacer directos por StreamCraft Ahora si les voy a explicar el por que voy a volver a hacer directos a StreamCraft Por el dinero Para no perderte ninguno de mis directos no olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación para tu celular y no perderte de ninguno Links en la descripción Me vino alguien a rushar aquí No bro, este vato es rush Rush, rush de los buenos Sabes este, este vato es, es, es sub, sub del, 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 del limón Hola bro, como estas? Te voy a, te voy a tirar y te voy a reventar la cara bro Te voy a reventar la cara Adios Voy A ver Pueden dejar de venir tanta gente a mi isla por favor ¿Dónde estas? Se cayó el imbécil Osea no son clases normales Tengo que ir a trabajar, a ver, no se quien pegarle porque creo que esta Ay perdón, era suscriptora Bueno, adios Adios Va, a la madre A ver, a ver, a ver Campeón, espérate, 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 espérate Espérate Te esperas o te mato campeón Te esperas o te mato Adios Me, me, osea neta, 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 neta Me desespera que cuando estoy haciendo un video en dos, osea un video, un video normal jugando una partida de SkyWars Y quiero platicarles algo Me estresa muchísimo que no me concentro en lo que quiero decir Y termino hablando de todo, de todo, de que si es hacker, de que si no es hacker, de que si hago briefly, que si no es rush, que si es rush A ver Joshua, te quiero mucho, pero, 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 hoy no, hoy no hay foto, bro Hoy no hay foto, hoy no hay foto porque estoy grabando un video Un video para el YouTube Eh, entonces chicos, voy a pasar en streamcap el día lunes Si estas viendo este video, pues es el día lunes que viene Si no estas en el, el día que se subió este video Pues será el lunes 22 de julio Ah, ya gané Ah, perdón Cre, creí que faltaban más Osea, si, de, de, osea les juro Que de haber sabido que era el último En la partida Me hubiera tomado la foto Pues porque era el último Pero me acabo de dar cuenta De que soy tonto Ya me decían a venir a hacer rush intenso Y eso, eso no gusta, bro Eso, eso no gusta, eso no gusta Yo me voy Adiós Adiós Guay Ah, te la creíste, bro Te la creíste, te la creíste Te la creíste, bro Es que la madre mía lo han repobrecido No, bro Está, está siendo No, se murió Un minuto de silencio Por, por, por el que murió ¿Cómo estás? Eir, eir Pavo, bebé Bebé, bebé ¿Cómo estás, bro? Muy bien, todo muy bien Todo correcto Y yo que me alegro, bro Yo que me alegro Mira, mira Vas a venir, vas a venir Y vas a rectear Vas a decir recteado por cubo Adiós Voy Entonces tengo todos los gastos Porque al inicio yo no pagaba el internet Ni pagaba la luz Pero cuando vio a mi mamá Que me la mantenía en mi cuarto Haciendo videos Bro, se te cayó el asha, eh Ahí, ahí, ahí Ahí ten cuidado, por favor Para la siguiente, bro Practica un poquito Dónde está la Q Y dónde está la W, va Para, para que hagas mejor tus Tus, tus rush Para que juegues mejor rush, bro Yo antes no pagaba nada Pero cuando mi mamá veía Que me la mantenía aquí Era así como que A ver Pues paga un porcentaje de la luz Y luego También le dije que Que aumentábamos la velocidad de internet Eso fue hace muchísimo tiempo Bueno, crean que pasó hace poco Eh Que aumentábamos la velocidad del internet Porque quería que los directos Fueran a 1080 Y un montón de cosas Me dijo A ver A ver Si vamos a aumentar el internet Pues tú tienes que pagar un porcentaje Y cosas así Entonces Al inicio sí fue así Pero Pero después Fue como que Que no Que yo pagué todo, ¿sabes? Estuvo bien pirata Hola, amigo Adiós No, bro No, bro Tiene 25 enderpearls Ese bata Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Uy, uy No No, no A ver, a ver Tiene la skin de cubo Así que vamos a rectear Al L de cubo Es que cubo es un L Es un L Es un L Adiós Y un casco de diamante Un casco de diamante A ver, espérate Esto me sirve Esto me sirve No lo voy a tirar Un casco de diamante Aquí Ah, mira Aquí hay un casco de diamante O sea Podría Decirle a mi mamá Que pagara Pues el internet Y la luz Pero para eso Tendría que bajar La velocidad del internet Y si bajo la velocidad del internet Pues no tendría luz O sea ¿Qué tenía que ver Una cosa con otra? Como eres imbécil ¿Qué pedo? ¿Cómo que si bajo el internet No voy a tener luz? O sea ¿Qué tiene eso de lógica? Cálmate, por favor Cálmate, por favor Que andas muy acelerado Y si andas muy acelerado Déjame decirte Que Bro, bro Me va a rectear Es el de ahorita, ¿verdad? Es el hongo de ahorita Es el honguito de ahorita Adiós Bye Ya gané otra partida Y nomás No explico lo que quiero decir Ya para sacarme de dudas Y ya no concentrarme más En las mujeres partidas Porque les juro Que me meto muchísimo En las partidas Y es como que O explico esto O explico lo otro O termino una partida Y no sé si expliqué eso En esa partida Y lo tengo que explicar En la otra partida Entonces Les resumo todo Actualmente Tengo que Para el otro Tengo que pagar esto Esto y el otro La gasolina Para ir al trabajo Entonces los ahorros De Stringcraft Que tuve Durante los meses anteriores Pues se me están acabando Poco a poco Entonces Ya no puedo invertir más En mi canal Porque con YouTube Pues no se gana Absolutamente nada Entonces Me gustaría mejorar Muchas cosas del canal Como por ejemplo Tener otro monitor Tener una mejor luz Una mejor cámara Para el fondo Mejorarlo Que de hecho Ya se ve súper genial Porque Uno que es arquitecto Pues diseña cosas Shidas Entonces Eso chicos Si me quieren apoyar En Stringcraft Estarán los links Aquí abajo en la descripción Para que me den follow Para que me sigan Si tienes Android Si tienes iPhone Te puedes descargar La aplicación Para cualquiera De esas dos plataformas Puedes dejarle En favoritos Mi página De Stringcraft Cualquier cosa Que pueda hacer Me ayudaría muchísimo Y sobre todo Ver mis directos De Stringcraft ¿Cuándo vas a hacer directos? Bueno Me gustaría Hacer directos De lunes a viernes Muy probablemente De lunes a domingo Si me da el tiempo Pero A ver Yo me despierto Voy al gimnasio Después voy al trabajo Después llego del trabajo Y me pongo A veces me pongo a grabar Otras veces llego cansado Y no tengo ganas de grabar Y otras veces Llego Como Bueno Creo que mis audífonos Tienen batería baja Llego Y me pongo Hacer un directo ¿Por qué hago un directo Y no hago un video? Porque un video Es como que Pues requiere más pensar Requiere de una idea Requiere de esto Y un directo es como que Ah pues tengo ganas de directo Voy a comer A lo mejor me baño Prendo directo Y ya está Entonces me pongo a hacer Subnormal haciendo un Un directo Entonces eso chicos Si quieren apoyarme en Stringcraft Estaría súper bien ¿Cómo se enteran De que estoy en vivo En Stringcraft? Me pueden seguir en Twitter El Twitter va a estar aquí abajo En la descripción Para que me sigan Y muy importante Si eres nuevo en Stringcraft Y te creaste la cuenta Número uno Puedes canjear Mi código de Stringcraft Que está aquí abajo Que es básicamente Cubo Si quieres obtener 25 monedas totalmente gratis Primero que nada Te tienes que descargar La aplicación de Stringcraft Para tu celular O para tu tablet Después en la parte inferior Tienes que irte A la sección Donde dice Yo o Me Si lo tienes en inglés Después en la sección Donde dice Invitaciones O Invitations En dado caso Que lo tengas en inglés Y por último En esta parte Tienes que escribir Mi código Que es Cubo Para después darle En ok Y obtendrás 25 monedas Totalmente gratis Para que puedas hacer Donaciones En el chat Canjeas el código Y te dan monedas Gratis O sea Gratis Y con esas monedas Puedes hacer una donación Y eso me ayudaría muchísimo Aparte que estuvieras En el directo O sea No es necesario Para nada Que tu le metas dinero A StreamCraft Y me dones O sea Con el simple hecho De que estés en StreamCraft Con eso Neta Sería un apoyo Súper súper bueno Y aparte Otra cosa chicos Que me gustaría Mencionar Es que voy a hacer Un sorteo De 10 cuentas Para Todos Los que me sigan En StreamCraft 10 cuentas O 20 No sé Dependiendo de que tanto Apoyo tenga Tenga StreamCraft Puedo hacer más 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 Cuentas Entonces Los resultados De esas cuentas Chicos Los voy a decir En una semana Hoy estamos 19 de julio Probablemente Y este video Lo suba hoy O lo suba mañana 20 No lo sé Así que los resultados Lo van a tener El 27 Sábado 27 De julio Así que nada chicos Si quieres participar Simplemente Lo único que tienes que hacer Es seguirme En StreamCraft Y si no has canjeado Ningún código Canjea mi código Y con eso Ya estás participando Los resultados Ya saben Los voy a decir El sábado 27 de este mes Y sin nada más Que decir chicos Me despido Muchas gracias A todas aquellas personas Que me van a apoyar En StreamCraft Muchas gracias A todos los que me siguen Todos los que ven mis videos Se los agradezco muchísimo Porque O sea Es que no sé Me sorprende muchísimo El hecho de Estar viendo una cámara Y hablándole a la cámara Es como que le estoy hablando A mis seguidores Pero no sé O sea Es que todo esto realmente Es como que fue No sé Yo veía videos De youtubers Que jugó al Minecraft Y ahora yo Hago videos Y entreten... No sé Es una locura Adiós chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Voy ¡Suscríbete al canal!